Buenas tardes mi gente, nos encontramos en la comunidad de Atodama, donde voy a visitar a doña Antonia. Antonia es una mujer que quedó con una nieta, o un nieto, mejor dicho, ya que su hijo murió después de hacerle una cesárea, parece que una mala práctica médica y tuvieron que volverla a abrir y cuando la abrieron lamentablemente hubo un derrame o algo así y la niña partió de este mundo, su hija. Así que vamos a mostrarle un poco más de historia en un momento en que vamos a hacerle una entrega de una candelita porque ya habíamos subido ese video a Facebook y ahora lo vamos a hacer para esta plataforma. Síganme para que conozcan esta historia. ¿Qué es lo bueno? Bien, con esa cámara, mi hijito, síganme a ver. ¿Qué es lo bueno? ¡Eso es lo bueno! ¡Tienes miedo, carajo! ¡Ay, hombre! Dicen, ¿no? Este gringo, no lo conozco, ese gringo. Sí, yo no lo conozco, síganme a ver. ¡Ay, hombre! ¿Hola? Dile hola. ¿Cómo estás? Dile hola, Dorado, ¿cómo estás? ¡Ay, mira! ¡Muchacho, tú lo conoces! Es que le iba acá para la luz. ¡Ay, hombre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, qué luz! ¡Ay, hombre! Haga el favor, saliendo, mire qué linda chancleta tiene, doña Antonia. ¡Oh, sí! ¡Sí! Venía contándole a mi gente que nosotros llegamos acá por casualidad, no veníamos para acá y... no, no, digo hoy, sino el día que nos conocimos. Ah, ok, ok. Entonces yo estaba visitando a otra persona y llegué donde usted y me di cuenta de una historia triste que pasó con usted, donde usted tuvo que quedarse con este nieto que tenemos cargado y ha tenido que darle protección y gracias a eso ya no puede laborar ni puede hacer nada. A mí no me gusta hablar de este tema que me pone muy... Yo sé que es difícil, pero tenemos que decirlo y decirlo para la plataforma YouTube que hoy tengo que grabar para YouTube. Déjeme pasarle... ¿Lo puedo poner aquí? Sí, sí, sí. Déjeme ponerlo aquí. Para que usted esté cómodo, ya que vamos a hacerle una entrega de algo. ¡Agárate ahí! ¡Agárate ahí! Te engañé, porque tú estabas cargado y yo entonces te pongo en la cuna. ¡Ay, hombre! Ahora, no quería ponerla triste, pero lamentablemente eso es acordarse de un ser querido que partió, además que le dejó una situación. ¿Tiene esposo actualmente usted? No. Ya. Hágame un breve resumen de lo que pasó con su hija. Le hicieron una mala práctica médica fue a ella, porque ella le hicieron una cesárea y le hicieron aquí abajo. Perdón. La cesárea era por este niño, ¿verdad? Exacto. Que estamos viendo aquí. Se le estaba atapasando. Entonces, después que ella le hicieron la cesárea, volvieron y me la rajaron aquí. Entonces, parece que... Le hicieron doble cesárea, como quien dice. Ahí me la mataron. ¿Usted cree que eso fue un crimen? Claro que fue un crimen, porque fue algo que le peligraron. Algo fue que pasó ahí, porque ella se desangró y todo eso. Y si... Un ejemplo, yo la llevo y le hacen la cesárea y me dice que todo está bien. Y de repente digo que la metían en el quirófano y yo me voy a rajarla. Entonces, si es necesaria aquí, donde le hicieron la cesárea, que había que rajarla, ¿verdad? Ya. No tenían que rajarla en el estómago. ¿Estaba ella bien en el momento que vuelven y la meten al quirófano o tuvo alguna recaída? Bueno, la recaída que ella tuvo estaba desangrando. Se estaba desangrando. Ajá. Le dejaron alguna vena abierta o algo. O le peligraron algo, no sé. Ya. Ustedes nada más saben ellos, porque todo eso se queda ahí y eso es lo que tiene en los hospitales públicos. ¿Estaba sangrando por la vagina o por...? Sí, sí, sí. Wow. Entonces, tienen que abrirla para ver qué le pasó. Exacto, para ver si le quedó algo adentro y ahí se jodió. Ahí fue que me la mataron a ella. Entonces, yo digo que fue que la mataron porque fue algo que le hicieron mal. ¿En qué hospital o clínica? En Elpina. En Elpina. En Elpina. Clínica, no, fue en Elpina eso. ¿Y le dieron algún informe de lo que pasó? No, porque ellos se tapan entre ellos, los doctores se tapan entre ellos. Solamente le entregaron la fallecida y... Exacto. Lamentablemente falleció. Ah, sí. Cuando ellos me la entregaron, ellos la bajaron para UCI. Pero cuando la bajaron para UCI, ya yo tenía vida y ya estaba muerta. Fue un simulacro que me hicieron a mí. Porque me veían que yo estaba mal. Ya, y usted, si todavía, ¿qué tiempo hace de eso? Ya el niño va a tener nueve meses. Nueve meses, ah, pues es prematuro. Sí. Ya. Pero se ve que usted todavía lo siente mucho. ¿Por qué? Para mí eso es como el primer día. Porque eso es muy triste, de verdad. Ella era mi niña más chiquita y tenía 17 años. Sí. Sí. Que era una menor. Claro. El padre del niño, habíamos hablado, usted dice que todavía se comporta muy bien con el niño. Es lo que él puede, porque él tiene más hijos y no gana bien. Y él lo que hace, chiripea. Que dentro de lo que cabe, él hace lo que pueda. Ya. Él tiene más muchachitos. Tiene como dos. Tiene una de dos años y este y otro de meses también. Ya. Acuérdese que la ofrendita que le vine a traer para el niño, aquella ve, que es una criatura hermosa. Y ahí me toma, mi amor. Le dijeron que cuide ese niño bien, porque de ahí vendrá la recompensa suya. ¿Me entiendes? Yo lo cuido bien, lo cuido bien. De ese niño vendrá la recompensa suya. Yo vine aquí a entregarle una candelita. ¿Una candelita? Sí. Y eso pone a uno, dice, para Antonia de Altogama y su nieto, de Josefina de New York. Ella le mandó 100 dólares, equivalente a 5,743 candelotas. Ya eso no es candelita, eso es candelota. Sí. Sí. Y para cómo, ¿te se recuerda el muchacho que usted me dijo? Ah, pero tú tienes más hijos. No, no me venda sueño, no, no, no. No, no le estoy vendiendo sueño. De tape y cuente, porque cuando viene a ver, después me voy yo y dice usted, pero mira, me faltan, nada más me trajiste 2,000. Y ya después que yo me voy sin contar, ya eso se perdió. Sí. ¿Entiendes? Ah, dice el niño, ¿qué de él? ¿Qué de él? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que llegó ahí? Wow, se están cayendo las candelitas. Míralo ahí, ay, hombre. Pero ahí se contaba ya, ahí como cayeron regalitos. Bueno, debe ser como, dice usted, una candela. Ajá, son 1,000. 2 candelas. 2,000. 3 candelas. 3,000. 5 candelas. No, 4. No, 4 candelas, pero 2. Aquí hay una candela ahí. Sí, una candela bien gorda se cayó ahí. Entonces, a ver. Metió la de 5 ya, ya van 5. La que se cayó la metió en el grupo. Sí, no me engañes. Aquí falta una candela para 5 candelas. A ver si está aquí. No, la que se cayó, usted la puso juntas. Ah, pero quedaba, mira, todavía. Oí, ay, vos tan nerviosa. Sí. Mira, le cayó otra. Mira, le están cayendo la candela. Sí. Ah, ok, ahora sí. Ahí hay 5 candelas. Ajá. Vuelve desde el principio, para que la gente no crean que la engañamos. ¿1 candela? 1. ¿2 candelas? ¿3 candelas? Ajá. ¿4 candelas? Sí. ¿5 candelas? Correcto. Entonces, 5,550. No. 950. ¿5,650 o no? Sí, 5,750. Ok. ¿Qué le pasó al niño? ¿Ese hijo es tuyo? Ajá, ese era el que estaba aquí, que él no vivía conmigo. Ajá, no, porque él no salía. Y tuvo un accidente. ¿Sá, muchacho, pa' verte, compadre? ¿Te caíste de la burra? No. ¿Eh? Ay, hombre, no calibre tanto, Michelle. No, no era calibrando. ¿Y usted andaba? No. ¿O deje de...? Estaba aquí. Ay, hombre. No, que le ponemos un chín de humón, ¿me entiendes? Ok. Sí. Ay, hombre. ¿Te rompiste el femur? No. ¿La tibia, el peronés? Eso se me echó para allá y entonces aquí está estillado. Ay, hombre, un estilladito. No, por cogerlo suave, porque no te estoy poniendo hielo. Una tablilla. No, no hay que llevarlo... Y no le haga mucha fuerza. Llévalo el jueves y cuando lo lleve a la ortopedia el jueves, ahí es que van a decidirlo. ¿Cuántos hijos tiene usted, doña? Bueno, son un grupo de muchachos, porque aquí hay unos chiquitos que están conmigo también. No, no, hijos, hijos, que salieron por donde Trimbelín entra. Son seis. Ok. ¿Y eran siete? Sí, por la niña. ¿Por la que falleció? Ajá. Ok. ¿Y quién le ayuda aquí en la casa? ¿Con el Entry? ¿Con el Entry? Ahora mismo el que me está ayudando con el Entry es usted, porque a mí nadie me ayuda. No, nadie que me ayude. Yo no tengo marido y no puedo salir, porque tengo que atender mi mujer. bebé y no, él no trabaja, imagínese. ¿Y los otros hijos no trabajan? ¿Son hembras o varones? No, son hembras, pero no trabajan. Ya, ¿y están casadas algunas? Hay una que está casada, que es la que está casada y esa, el marido hace ya como un año que se murió, quedó viuda, entonces quedó con cuatro muchachos. Guau, ahora esa es usted que tiene que darle mejor. La más chiquita de ella tiene siete meses. Ya. Y yo hay que saber que no es fácil. Muy difícil. Entonces, la hija suya la trajeron acá o la dejaron allá, ¿qué pasó con ella? Ella la llevaron ahí así, para sacarle el órgano y ni que hacerle autosia. Sí, pero eso salía a los seis meses y el papá nos fue a buscar los resultados. Ah, no fueron ustedes. ¿Hay alguna diligencia de ustedes? Sí, pero que como quiera, siempre cuando esos resultados, porque aquí pasó otro caso que no fue mío, no fue de una hermana mía, de otro muchacho que lo mataron. Y eso sale, que siempre hacen su... Sí, pero usted no sabe cómo salió el suyo, porque usted no fue. No, eso es verdad. Ahora, si usted hubiera ido, usted dice, esos resultados no me convencen, por lo que dice. Claro, pero el papá de él era que tenía que irlo a buscar, porque él es que sabía dónde tenía que irlo a buscar. Si hubiese salido, mire, su hija apareció con una gile adentro, o con una cosa que se la dejaron. Ya usted con eso, usted dice, ah, pero no, vamos a caerle atrás, porque tienen que darme la cara de que eso fue una diligencia, ¿entiendes? Pero él no lo fue a buscar. Yo le dije que lo fuera a buscar, porque como él y yo no estábamos juntos, él... Mire, tantanes, el niño tuvo ese suicidante, él no vino a ver. Ya. Entonces, y él no me ayuda nada, tampoco. Nada. Y no tienen hijos menores? La menor se murió, que era la niña. La mamá del niño. Ya los otros son mayores. Sí, son mayores. Y la justicia no le dice que él tiene que hacerse cargo como era el papá del de la menor. Bueno. Yo no he ido a la justicia para él. Ya. Como su papá está vivo, tiene no he ido a justicia para él. Ok, sí, ya. No es su abuelo y él lo que te interesa de mí, yo no quiero estar con él. Ay, hombre, él quiere cuca. Sí, yo no le quiero la cuca. Como decía el hijo. Ajá, yo no le quiero la cuca, entonces él no viene ni a verlo a ninguno. Ay, hombre. Él no viene a nada aquí. No es fácil. Ya entonces, nosotros aquí ni baño tenemos siquiera. Ah, ¿y dónde tiran la plo plo? Oh, uno sale ingenia y cuando viene el camino de la basura la echa. Ay, hombre, por eso es que me pasó un camión y gedea muchísimo. Yo creía que... Mira el hoyo, ¿dónde está? Mira el hoyo ahí, ¿dónde está? Es el hoyo que tenemos ahí, mire. Yo creía que era un pollo. ¿Dónde está esta hoja sin? Sí. Ahí tenemos el hoyo que hay que arreglarlo y allá atrás era el otro baño que se dedicó. Ok, ¿y esto es suyo aquí donde estamos? Sí, sí, sí. Ya. Ahí me lo regaló mi papá. Ok, ¿eso como una herencia? Exacto, esto era una herencia. Sí. Esa era la casa de mi papá y la vendieron porque había una de las hijas mías que tenía un tumor. Ajá. Yo he pasado muchos centros, es que yo te iba por algo, por el mío, por eso muchas cosas. Ahí hay la muchacha que usted dice que siempre está aquí conmigo, esa tenía un tumor que yo guardé por ahí. Ok. Y tenía que buscar ochenta mil pesos por la operación porque decían que era estética, porque era el rostro. Ya. Y esa yo tuve, esa tuve yo que buscar, cuando me dieron el dinero de ahí, de la herencia de mi papá, yo tuve que cogerlo para operar a ella. Ok. Porque no era maligno, pero si se lo dejaba podía convertirse en maligno. ¿Usted era sola, hija de su papá? No, habíamos muchos hijos. ¿No hacen mal? Sí. Ah, pero le dien una cosita, no fue de que mucho. No, me dien cuarenta y tres mil. Ah, pues unos chelitos, pues nada más no fue eso que vendían, vendían la finca también. No, fue eso nada más, lo que pasa es que eso se lo vendían a una sobrina mía que está en España y a ella se lo dejan entre ciento mil. Ok. Entonces los trescientos mil los repartimos y así fue que tocamos, entonces lo mismo yo tuve que cogerlo. Ya de eso no queda nada. ¿Y qué va a quedar si yo no me pude beber una botellita de agua porque así como me lo entregan a mí, solo tuve que entregar ya al oncológico o para operar? Así es. Y si hubiesen tenido la casita ahí, cuando vienen a ver, la tienen alquilar y cada cual cobre un mes y todavía han estado los cuartos creciendo. Han estado creciendo, pero cuando hay mucha desunión, no. Entonces eso lo limpian y lo vendían. Hay gente que lo que quieren es dinerito. No, yo quedo en mi cuarto, quedo en mi cuarto y se le mete eso a Dendy. Así fue. Ya usted sabe. Sí. Bueno, doña Antonia, ¿cómo se llama el niño? Jaimel. 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 Ok. ¿Y no llora mucho él? No, no, no. Ya. Pero canta, yo lo escucho cantando a él. Sí, él le gusta cantar. Jaimel. ¿Qué otro canta acá? Jaimel. Él entiende. ¿Qué es lo que es? Exactamente. ¿Qué es lo que es Tokyo Fresh Chicken? Dime Tokyo en japonés. Jaimel. Dime que tú no eres japonés ni eres chino. Yo no la carita de chino, pero no eres chino. Mira el chino aquí. Jaimel. Párate, ven. Párate, papá. Párate. Jaimel. Párate, papu. Mira, muchacho, inteligente, doña. Sí, sí, entiéndeme. Sí. Párate, mi amor. Párate, ven. Vámonos. Párate, marido. Vámonos para la cuchilla, ven. Sí, porque tú te le tiraste algo porque tú lo conocías. Te gustó ahí y te reíste. Claro. Vámonos para la cuchilla. Dame el muñeco. Dame aquel. Dame aquel muñequito. Jaimel. Ay, hombre. Mira, ese monito se parece a ti. Ese amarillo. ¿Y cómo que se llama la señora que me mandó el dinero para darle la gracia? Ay, hombre, yo no le di el nombre. Usted me dijo, pero a mí se me olvidó. En el sobre está. En el sobre. Yo ni le de esto. Usted la lleva en su oración. ¿Usted habla con Dios? Claro, amén. Sí. Sí. Usted le dice a papá Dios que cuide y protege a esa señora, ¿me entiende? ¿Cómo que se llama? Josefina. Josefina de New York. Ah, pues muchas gracias, Josefina. Muchas gracias. Que Dios la llame a mí. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Bueno, que Dios me la bendiga, doña Antonia. Amén. Y aquí estuvimos nuevamente y esperamos seguir volviendo. Gracias, gracias, gracias. Sí. Un placer. Gracias igual. Bye. Se mejore, varón. Dile gracias. 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 Gracias, Dorado. Muchas gracias. Bye. Si te maté. Y le bye. Gracias. Goodbye, Payäl. Bye. 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 Byeie. Bye. Bye, destroying perfection. Bye. ¡Gracias!